Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Yo no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Yo no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando Cuando siempre yo no me asesigo ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tiempo como tú que me mantengas Deja que tu huele y que no me enamoras Yo no necesito un hombre que en la boda Yo compro mis cosas y no me controlas Y estar contigo yo no vuelvo a estar sola Escucha, yo no te lavo los brazos Y que no te pienso tu ropa Yo no necesito un hombre que en la calle que por mi tú andas preguntando que yo se la tengo y ma no ra Jesús dice que hoy se quiera desolada Yo no te llamo los llaves, cantando en tu pecho tu rosa Si no quedas buscando a tu bolsa, ya te llamo el sol Ya, la gente se conserva, pero se sienta tan rojo Si no te quieres, este es un cerrado, entonces no voy Si no te preguntas nada, que no, que no, que no, que no La gente se conserva, que no, que no, que no, que no, que no Que no recente me preguntan nada, que no, que no, que no La gente se conserva, que no, que no, que no, que no, que no Ya, 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 ya Hace tiempo de desayunería, tu boquería Si no te quieres, ¿te querías? Que porque a mi jugo se aborría, por eso te creías Te extremo de las terapias, y yo Perdóname que si me quito, yo lo insisto, pero es que tienes un monte que me quiero conmigo Y a todas las que traigo tranquilo, te lo adjito, tu cuenta de mi marcha, tú no me das un besito Para eso si te preguntas, no, que no, que no, que no, que no Para eso si te preguntas, no, que no, que no, que no, que no Yo no lo insisto, pero que ya no, que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron, pero amores yo no ando buscando Ando suelta, yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huequito, tú no me das un besito